En el sitio se encuentra la Fiscalía General del Estado efectuando las diligencias iniciales. Según los primeros reportes se trataría de 20 personas asesinadas, entre ellas hay una mujer y 5 heridos a consecuencia de esta agresión. En el lugar se mantiene un fuerte despliegue tanto de las fuerzas federales como estatales para otorgar seguridad en lo que se efectúan estas diligencias. Pero también se han desplegado otro grupo de patrulleros en busca de los agresores. Entonces repetimos estos hechos en la población de Las Tinajas, municipio de Sinapecuaro, sobre la salida a Cámbaro. En este lugar se desarrollaba un palenque clandestino. Llegaron sujetos desconocidos, dispararon en contra de los presentes. Y esta situación derivó en la muerte hasta el momento y según los primeros reportes de 20 personas y además habría 5 lesionados. Toda esta información está en desarrollo. Vamos a recabar mayores datos para que la pueda consultar ya en unos momentos más en cualquiera de nuestras diversas plataformas. Yo soy Marcos Morales y les deseo que tengan todos una excelente noche.